Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba escucha a diario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. VACUNA PARA NIÑOS Una preocupación importante para los padres de familia es que hasta hace poco no habían iniciado las pruebas en niños y adolescentes. Afortunadamente Pfizer anuncia que estos ensayos ya han iniciado y es la primer vacuna que se está probando ya en este importante sector de la población. Es la primer compañía que permite que se inscriban en los ensayos a menores de edad, con el objetivo inicial de contar con al menos 3.000 participantes. El contar con esta alternativa permitirá lograr un paso más rumbo a la recuperación de normalidad como la teníamos hasta inicios del 2020. Seguiremos informando. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a EscuchaDiario.